El anime es sin duda una de las mejores expresiones audiovisuales que han demostrado a través del tiempo que se pueden hacer dibujos animados con poderosas cargas dramáticas, mucha violencia e incluso terror. Por eso me he dado la tarea de traerte esta selección de animes controversiales no aptos para menores y que incluso algunos llegaron a ser censurados en muchos países. Y como siempre, hice una selección peculiar para que no fueran los mismos animes que todo el tiempo te mencionan. Hace un tiempo hicimos un video hablando de dibujos animados que no son para niños y todo el mundo me dijo, Carmelo, ¿cuándo vas a hablar de anime? El momento ha llegado. Soy Carmelo, bienvenidos a CatuloTV. ¡Comenzamos! ¡Bam! ¡Comenzamos! ¡Me ha llegado! Empecemos con algo suavecito, bueno no tanto, del año 2004 nos llega Paranoia Agent y si tienes algo de conocimiento en el mundo del anime, este es uno de los trabajos del señor Satoshi Kun, uno de los grandes en este mundillo de dibujos animados para adultos que trajo joyas como Perfect Blue o Paprika, y es que a pesar de no ser una de sus joyas más recordadas, si tiene un argumento bastante retorcido, básicamente la historia nos cuenta del misterioso caso de un chico que ronda por la ciudad con unos patines y un bat de béisbol y que ataca a las personas golpeándolas en la cabeza, la noticia se hace viral cuando ya son una gran cantidad de casos que se repiten con el mismo patrón, pronto descubriremos que esto es algo más complejo de lo que parece y nos introduciremos en el mundo de la retorcida mente de cada uno de los personajes que nos presenta la historia y como los miedos, los deseos y problemas diarios de cada persona pueden llegar a ser un infierno personal en la vida de los seres humanos, acaso el chico del bat es una metáfora, un asesino real o una especie de forma de expiar los pecados, si te gusta la mente retorcida de los trabajos de Satoshi Kun y estás familiarizado con el trabajo de directores como David Lynch bastante metafóricos, este anime será brutal desde un punto de vista psicológico, perfecto para ti. El ¡Ahín! El maisоб situación tiene un montón de experiencia en la aventura, pero son mujeres, son mujeres, un sueño y unas mujeres, fue un grupo de 23 de Podcast Sánchez, que no son para niños, el cual te recomiendo que veas, mencionamos dos cintas japonesas que son brutales, perfectas para destruir tu cabeza y tu corazón. Midori, la niña de las camellias y la tumba de las luciérnagas. Pero un film me hacía falta para complementar la trilogía de animes que te mandarán directo a la depresión durante semanas. Y de 1983, te traigo Barefoot Gen, o como se tradujo en algunos lugares, Hiroshima, una obra maestra de la depresión contada de una forma narrativa espeluznante. Es de esos filmes que simplemente no puedes olvidar fácilmente. La historia nos coloca en la época de la Segunda Guerra Mundial donde se nos presenta la familia de nuestro protagonista, unas personas relativamente felices a pesar de estar tratando de sobrevivir a las penurias económicas y sociales de la guerra. Sin embargo, pronto todo se irá al caño cuando aquella bomba nuclear caiga, convirtiendo el lugar donde vivían en un infierno en la tierra. Este anime es muy bien conocido por su violencia gráfica brutal que vino a poner el dedo en la herida de aquellos sucesos que pasaron en Hiroshima y Nagasaki. Además de que varias autoridades prohibieron tanto el manga como el que se basó la historia como este anime en diferentes localidades, asegurando que mal informaba y distorsionaba hechos históricos sensibles. Además, te imaginas que la idea de que un niño tenga que sobrevivir a todas estas atrocidades simplemente es brutal y te llega al corazón. Si eres sensible, no te recomiendo que la veas, pero como aquí en este canal a todos nos encanta sufrir la violencia, el terror y todo lo que tenga que ver con impresiones poderosas, seguramente será de tus favoritos. De 1987 te traigo The Wicked City, una especie de fusión entre Matrix con Vampire Hunter y los hombres de negro. La historia nos cuenta la existencia de una dimensión paralela donde los demonios son un que gobiernan y junto con la nuestra han existido en paz debido a una antigua tregua milenaria. Esta tregua es vigilada por un grupo de agentes conocidos como los Black Guards, quienes se encargan de que ningún demonio quiera pasarse de listo. Pero muy pronto, algo amenazará a esta tregua y tendrán que hacer todo lo posible para evitar el caos apocalíptico. La película, como te imaginas, bebe mucho de la ciencia ficción, pero también tiene un estilo noir del cine negro y tiene ese concepto de fen fatal con bastante violencia que le llegó a costar la censura en países europeos. Esos güeros no aguantan nada. Si lo tuyo son los demonios, la sangre y un montón de escenas de acción brutales, este anime tiene que estar en tu colección. Hasta el momento te he traído tres animes increíbles, pero el número dos y el uno son de mi lista de favoritos personales. Y en este escalón del año 1999, te traigo Blue Gender, un anime que seguramente te va a encantar si te gustan las películas estilo Starship Troopers. La historia nos presenta un futuro no muy lejano donde la humanidad ha sido devastada y reemplazada en la cadena alimenticia por los denominados Blues, una raza de insectos gigantes que domina la tierra y ama la carne humana. Existen algunos sobrevivientes en el planeta, pero la humanidad ha construido una fortaleza espacial donde habita la mayoría con la esperanza de algún día recuperar la tierra. Aquí aparece nuestro protagonista quien yacía congelado criogénicamente y al despertar se encuentra atrapado en medio de esta guerra. Y a partir de aquí, él y una hermosa chica badass que sabe cómo luchar con estos cucarachos hará todo lo posible para mantenerse con vida. La historia está llena de acción, buenas batallas y momentos al estilo Shingeki no Kyojin o Animatrix, que cuando crees que eres el que va ganando el combate, bueno, los oponentes te recordarán que estamos solo hechos de carne y huesos. Topa esta serie animada de 26 episodios, estoy seguro que no te decepcionará. Antes de pasar con la número 1, no olvides suscribirte al canal si no lo has hecho, dejar tu like y dejar tu comentario, además de darle click a la campanita de notificaciones que te avisa cada que subo video. Si quieres contactar conmigo, sígueme en todas mis redes sociales, tengo Instagram, Twitter, página de Facebook, incluso tenemos un grupo de Discord. Todos esos links te los dejo en la descripción. Sin más, pasamos con la número 1. En 1987 nos trajeron la que es posiblemente una de las mejores obras de la ciencia ficción terror de todos los tiempos en forma de anime, con la esencia de Dithin a todo lo que da. Y nos referimos a Lilycat, un anime brutal y que pocos conocen, pero si eres fan de la ciencia ficción terror, entrará a tu top de favoritos fácilmente. La historia nos lleva a un futuro donde las empresas se dedican a la minería espacial, colonizando nuevas fronteras para quedarse con los tan preciados recursos. La cosa se va a complicar cuando en una de estas misiones obtengan una muestra infectada de lo que parece ser una letal forma de vida alienígena. Una vez que infecta un cuerpo, tiene la habilidad de disolverlo por completo. La bacteria evoluciona rápidamente a una forma de vida hostil capaz de imitar a sus víctimas al puro estilo de Dithin, y la cosa se pondrá muy violenta. Y todo se volverá una fiesta de violencia gráfica brutal a la que tendrán que sobrevivir. El anime está lleno de referencias a todas esas películas que ya hemos mencionado. LilyCat es la número uno de este top de animes brutales. Esto fue Cthulhu TV Esto fue todo por hoy banda, espero que les haya gustado. No olviden suscribirse al canal si no lo han hecho, dejar su like y dejar su comentario. Disculpen que me vea tan de la mierda, pero estoy enfermo, tengo gripa, me siento bastante mal, pero no quería dejarlo sin video. Mi garganta está jodida y como pueden ver tengo todos los ojos llorosos, parezco un drogadicto junkie de los años 70, hippie, algo así. Pero como siempre estoy tratando de traerles el material que toca. Y sin más, nos vemos el jueves en la capsulita a la becraftiana. Hasta el siguiente video, BAM!